Ponganle el ojo a las construcciones ilegales que están realizando en el Parque Nacional Los Roques. A través de las redes sociales, ambientalistas denunciaron las edificaciones que se iniciaron a finales de 2019 y continuaron este año a pesar de la pandemia. Se trata de al menos ocho obras en gran parte de las costas de Los Roques, un patrimonio natural venezolano que alberga más de 300 especies de peces, 92 tipos de aves y 4 especímenes de tortugas marinas. Los ambientalistas afirman que las construcciones afectan gravemente al Parque Nacional. Además aseguran que estas edificaciones violan la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Parques Nacionales y los artículos de la Constitución Venezolana 127 y 128. Recordemos que en Venezuela ya se han presentado casos parecidos, como la construcción de una mansión en Galipán a las Faldas del Ávila y el mayor ecocidio conocido como el Arco Minero.